Benjamín Cananea Reyes Nacido el 18 de febrero de 1937 en el poblado de Churunibabi, municipio de Anacosari, Sonora. Es considerado uno de los mejores managers en la pelota azteca y el primer mexicano en dirigir un equipo en grandes ligas. Hizo su debut como jugador profesional en 1965, participando con charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol, donde disputó tres temporadas, jugando principalmente la tercera base y los jardines. Incluso fungió como receptor y pitcher en algunos juegos. Tras una regular faceta como jugador, decidió incursionar como manager dentro del béisbol en nuestro país, iniciando con Mineros de Fresnillo en la Liga Central Mexicana en 1968, y un año después lograría su primer título dirigiendo a charros de San Luis en esa misma liga. En 1971 fue manager jugador con charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol, llegando a la serie final ante Zaraperos de Saltillo, y siendo la única ocasión en la pelota de verano que un equipo se levanta tras ir 0-3 en la serie, dándole el campeonato al conjunto tapatío. En 1974 llegaría el club donde viviría grandes glorias, los Diablos Rojos del México, ganando cinco títulos con los Escarlatas, además de tener un paso por Azules de Coatzacoalcos en 1982. En la Liga Mexicana del Pacífico es recordado gratamente con Naranjeros de Hermosillo, con quienes levantó tres campeonatos entre 1974 y 1980, ganando la serie del Caribe de 1976, además de llevar a los Águilas de Mexicali a levantar el trofeo de Monarcas en la campaña 1985-1986. El popular cananea Reyes dirigió de manera interina con Marineros de Cerro en el año de 1981, esto tras una suspensión de Mauri Willis por tres días, quien precisamente lo llevó a grandes ligas como coach, convirtiéndose en el primer mexicano nativo en ser manager de un juego oficial en las mayores. Lamentablemente falleció en 1991 en Hermosillo, Sonora, pero desde junio de 1992 fue elegido para entrar al Salón de la Fama del Béisbol Profesional Mexicano, destacando por su gran trayectoria en los banquillos de la pelota azteca.